Los ecuato-guineanos implicados en el caso de falsificación de la firma del jefe de Estado ya están a disposición judicial. Tras un mes de investigaciones, la Policía Nacional ha descubierto que los detenidos Juan Mañemondo, Rafael Mbábogo, Juan Guemondo y Renato Majera Grueso ahora en España habrían cobrado más de 11.000 millones al Estado de manera fraudulenta. Cumpliendo con la ley, la Comisión Investigadora ha trasladado a los implicados de la trama a disposición judicial. Se trata en ese sentido de los falsificadores de la firma del jefe de Estado y los exmiembros del gobierno, Rufino Ndomesoncham y Valentín Elamaye, que cobraron comisiones por su silencio. Las empresas estaban divididas en dos categorías. Unas eran ficticias y su único cometido era cobrar de las arcas del Estado mientras que otras trabajaban en sitios aparentes para justificar los cobros. Durante las investigaciones de la Policía Nacional, el informe acusatorio hablaba de cinco implicados directos. Sin embargo, Celestino Mbago Bián ha sido absuelto por la falta de pruebas en su contra y ha agradecido la imparcialidad de la Comisión Investigadora. Agradezco a Dios Todopoderoso, a todos los responsables que han sido encargados de tratar esta investigación y este caso por haber demostrado mi inocencia sobre este caso, que no tengo ninguna implicación de lo que se está tratando. Con la puesta a disposición judicial de los implicados, la Policía Nacional culmina con su fase de investigación y recopilación de datos sobre la suplantación de identidad administrativa del presidente de la República de Guinea Ecuatorial.